Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de renovación del distintivo Blue Flag que certifica a las playas limpias y que tienen aguas sanas, así como facilidades de acceso para todos. En el evento protocolario estuvieron presentes autoridades de los tres órdenes de gobierno para recibir las banderas azules que ondearán en las playas 88, Punta Esmeralda e Iscalacoco. En entrevista posterior al evento, Joaquín Arturo Díaz Ríos, director ejecutivo de la Fundación para la Educación Ambiental en México, aunque no quería, habló sobre cuánto le cuesta al gobierno municipal que las banderas azules luzcan en estas tres playas públicas. ¿Cuánto cuesta la renovación ahora de este distrito? Vamos a buscar porque el trabajo que hemos logrado establecer con solidaridad, creo que vamos a bajar las tarifas para esta temporada, es algo que tendré que platicar con la presidenta. El entrevistado dijo que no existe riesgo de que se pierdan estas banderas azules, ni por el tema del sargazo, porque estudios han mostrado que a pesar de que el sargazo se pudre en el mar, las aguas no representan riesgo de salud y aseguró que cuando la contingencia arrecia, solamente la blue flag se baja temporalmente. No, porque no ha habido ninguna alteración de calidad de agua de los resultados de Ecoli y de Enterococos. Desde luego, mientras se está retirando el sargazo, se baja de manera temporal la bandera, lo cual, insisto, no representa una penalización, no representa que se pierda la bandera, ni es peligro de que se pierda la bandera. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivisión, Luis García.